La Biblioteca Municipal de Gines acoge todos los días a partir de las 9 menos cuarto de la noche y hasta este miércoles día 6, la fase clasificatoria de la tercera edición del Certamen de Saetas Justa Ruiz, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y dedicado a esta saetera local. Presentado por Carmelo Camino y con la presencia de la Delegada Municipal de Cultura Carmen Arciniega, el Certamen cuenta en total con la participación de 16 saeteros y saeteras procedentes de toda la provincia de Sevilla, además de Huelva y Córdoba. Todos ellos interpretan dos saetas cada uno, una de ellas por martinetes y la otra de libre elección. El concurso cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Lauretum, la Obra Social de la Caixa, la Hermandad Sacramental de Gines, el Buffete Camino Sevillano, el Estanco Antonio Olivares y el Despacho de Quinielas, Justa Ruiz. La gran final del concurso, a la que pasarán los cuatro mejores clasificados de esta fase previa, tendrá lugar este jueves día 7 en la nueva Casa de la Cultura del Tronío, a las 8 y media de la tarde con entrada totalmente libre. Los finalistas optarán a cuatro importantes premios, 500 euros para el ganador, 300 euros para el segundo clasificado y 200 euros para el tercero, entregándose además un recordatorio al cuarto clasificado. Con todo ello, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento se pretende seguir fomentando una de nuestras tradiciones más arraigadas, como es el cante por saetas.